Mejor jugador del mundo actualmente, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé es el mejor jugador del mundo, el día de hoy. No sé, igual podemos saber de los dolidos que están los hinchas de Real Madrid con que Mbappé sigue en el PSG. Por favor, qué dolidos que están. Andale el pecho frío de Messi, Goncho, y mira esa mierda porque de fútbol con tu fanatismo te cegás, burro. Bueno, tío, que te lo voy a decir en español para que no te... para que no te... para que no te flipes. Que Kylian Mbappé ha decidido quedarse en París y tú te has calentado pa'l carajo. Tú te has calentado pa'l carajo. O sea, puedes quemar la camiseta que has comprado de Kylian y es una lástima, hermano. Es una lástima. Vas a tener que sufrirlo y es peor que eso porque tú sabes que la próxima Champions te va a hacer como cuatro goles. Porque sabes que el fútbol es así, hermano. Te vas a quedar caliente hasta los cojones. ¿Qué dices? Me cago en mis muertos. Cómeme los cojones, puto fan del Deudas y de Pepsi. Pero que tú eres madridista y que estás enojado con Messi que no está en la conversación, tío. Y que Messi te ha follado más que Kylian Mbappé a esta altura, hermano. Que te relajes. Cállate y no hables del puto Mbappé y menos del puto pecho frío, coño. Pero que te calles tú, tío. Que me comas los huevos. Que ya ha calentado pa'l carajo. Dame debates por qué Messi es mejor que Ronaldo. No hace falta hacer un debate. Mirá, alcanza con una búsqueda, mirá. Con esta búsqueda ya estás. Concho, soy uruguayo, pero mi abuelo es español y de chiquito me inculcó a Madrid. Si querés hacemos Discord. Con Mbappé estuve demasiado tilteado. Un año ilusionado estuve. ¿Le damos un espacio a Luqui? No voy a... Ey, aviso que no voy a bardear, ¿eh? O sea, yo no pretendo mear y descansar a alguien en mi stream. No es la idea, ¿eh? Hola, hola. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Sí, acá. Acá ando, ¿no? Yo no pretendo aprovechar la popularidad de mi stream como para hacer una descansada y como para hacerte sentir mal. Sí, sí, sí. Yo quiero charlar en serio y debatir esto de verdad. O sea, sé que no sos madridista. ¿De qué hogar sos? No, no, posta, sí. O sea, ¿no sos de Peñarol ni de Nacional, ninguno? No, 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 ninguno. ¿Estás hablando posta? Sí, sí, te juro, boludo. ¿Y cómo sos madridista en una sede en Montevideo? Ahí, tipo, el Madrid tiene como peñas que son oficiales. Y bueno, tipo, hay algunos que son españoles pero viven acá en Uruguay. Y bueno, como te dije, tipo, tenía un abuelo que era español y me había enculcado el Madrid. Y tipo, yo de chiquito siempre lo miraba. Y bueno, tipo, siempre crecí mirando el fútbol español y todo. No miraba el fútbol uruguayo. Aunque igual miro, miro hasta los Andes. Para que te imagines, mira hasta los Andes. Ah, te gusta el fútbol, te gusta. Sí, sí, miro todo. Y bueno, nada, tipo, lo empecé a mirar y tal, tipo, al principio lo miraba porque tal, era fútbol tipo europeo y tal. Pero con los años, tipo, le fui tomando cariño y ya tal, igual ya sé que hay muchos memes, muchas preguntas porque, obvio. No, 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 cero, cero, eh. Pero igual, tipo, es posta. O sea, esa historia te la banco más que la de un Davos Zeneise que dice que es hincha del Manchester United porque se levantó una vez a las 9 de la mañana con 10 años y festejó un gol de Nasri. ¿Entendés? Sí, sí, sí. O sea, ahí sí te digo, no, no puede ser. Tu historia es distinta, por lo menos acá te banco porque no sos hincha de ningún equipo uruguayo. No, igual he ido varias veces, tipo, a ver a Peñarol y eso porque vivo a 10 cuadras de estadio. Sí. En Peñarol, pero no, no. La verdad me chupan bastante un huevo. Bien. Bueno, contame, ¿por qué te quedaste tan caliente con Kylian? Boludo, me parece como... Sí, mirá, el Madrid, después que se fue Cristiano, estaba en la mierda, tipo, muy mal. Sí. Y no tenía ningún jugador que diga porque Benzema recién este año. Sí, esto es todo. No tenía ningún jugador que diga como para ilusionarte en los próximos años. Y Mbappé siempre estuvo ahí como conectado con el Madrid, tipo, siempre se decía que iba a ir. Y nada, tipo, cuando parecía que iba a ir, estuvo un año de... Porque no sé si te acordás, pero el año pasado el Madrid intentó ficharlo y le dijo que no al PSG. Y él mismo hizo una nota pública diciendo que quería irse. Sí. Y a partir de ahí, del año pasado, de agosto, estuve hasta ahora rompiendo la bola en Twitter, todo, que iba a ir a Madrid y todo. Ah, o sea, te hiciste eco de... Claro, sí, sí. Bien. Y bueno, nada, tipo, mis amigos me revolvearon ahora y todo. Tipo, estuve un año restituyendo cosas y que ya estaba fichado por el Madrid y todo. Y bueno, el hijo de puta, le encantaron los billetes. Pero vos, ¿genuinamente crees que es por plata? O sea, no... No, no solo por plata. ¿No pensás que te da más plata a jugar en Madrid? No, claro, no solo por plata, porque Madrid tampoco iba a ganar dos lucas, pero... No, claro, claro, no iba a estar ganando 20.000 pesos. No, no iba a cobrar dos lucas en Madrid. Claro, sin duda. Yo creo que le dieron tanto beneficio, porque supuestamente le van a dar, tipo, para elegir al director, al técnico, a... Eso para mí. A los compañeros. Eso puede ser humo, sí, pero yo creo que le van a dar, o sea, le van a dar todo, para que tenga todo, el jugador que quiera, todo, porque los jeques del PSG pueden comprar el que quiera. Y bueno, yo creo que se quedó por plata un poco, yo creo que un poco sí se quedó por plata, porque le dieron mucho más la plata que le podía dar el PSG, pero también porque se achicó, no sé si... Porque no todos los jugadores están para jugar, para dar el salto. Y también yo creo que porque le quiere dar la primer copa al PSG, porque si va al Madrid y gana una Champions, es una Champions más. Es uno más, claro. La realidad es que sí, porque Madrid ya está coronadísimo en la historia. Claro, sí. Y si va, puede pasar lo que le pasó a Hazard. De ir y... Y está en el PSG, está como más consolidado, pero igual, para mí también un poco le dio como miedo, porque no sé si está preparado todavía para dar el salto de estar a la altura de Cristiano en su momento, o Messi. Dame un segundo, que me están llamando por teléfono desde hoy, y no sé quién es. Dame un segundo, perdón, ¿eh? Bueno, nada. Perdón, perdón. Yo creo que el salto, entiendo lo que das por salto, el chabón es campeón del mundo. Sí, a ver si es. Y yo creo que tiene, es muy joven todavía, le queda un montón. Como Cristiano y como Messi, es difícil ver si va a ser para mí. No, no, no lo creo. Ahora no creo. No, no, yo tampoco. Pero no creo que dependa de jugar en Real Madrid, el Barcelona no era ni un pixel de Real Madrid, y sin embargo Messi hizo lo que hizo en ese equipo. Pero es muy difícil ser el mejor del mundo si estás jugando en una liga bastante floja, porque es la realidad. O sea, la gente que me diga la liga. Pero boludo, la liga cuando jugaba Messi y Ronaldo no era la Premier. Sí, pero siempre fue bastante más. O sea, era la Premier o la liga. Tipo, la liga francesa no compite con esa liga. Y eso que ahora la liga está mal también. Para mí, las mejores ligas en esa época eran, bueno, la Premier siempre, la Italia. La italiana. La italiana en esa época puntualmente era mucho mejor. Y la liga española capaz que era, dentro de todo, piola porque estaba Real Madrid y Barcelona con Messi y con Ronaldo. Si no, era como, qué sé yo, no era. Sí, eso sí, pero es mucha la diferencia que hay en Francia entre el PSG y lo demás. Porque en Inglaterra tenés 4 o 5 equipos que compiten mano a mano. En España, bueno, ahora el Barcelona está mal, pero generalmente son 3, 4. Sí, sí, está el Atlético. A veces, en una época estaba el Sevilla, en otra época estaba... Claro. Sí, sí, obvio. Y en Francia está solo el PSG. El Málaga tuvo una vez. Claro, sí, pero por más que en Francia haya un equipo que tenga el Champions y todo, o sea, la realidad es que hoy es el PSG y además, o sea, le ganó la Liga Francesa como con 60 puntos de ventaja. Sí, sí, está duro. Sin jugar a un gran nivel, tampoco. Pero, el Bayern Múnich jugó en una liga que ganó siempre y sin embargo siempre fue un equipo top de la Champions, o sea... Sí, eso sí, igual para mí la Bundesliga es bastante mejor que la Liga Francesa, bastante. Por nombre y eso no tanto, pero por lo del equipo es bastante más. Para mí el objetivo definitivo es ganar la Champions, tipo de cualquiera de estos locos. Sí. Y, o sea, no entiendo por qué sería tan asegurada la Champions en el Madrid para el Chabón que en el PSG, boludo. O sea, ¿por qué está tan asegurada la Champions en el Madrid? Porque ahora está en la final, yo sé que está en la final, pero, qué sé yo, no sé, no siento que, o sea, escopero, sí, entiendo toda esa parte de la mística y eso, yo vi la Champions de este año, pero realmente, al haber visto la Champions de este año, no sentí que el Real Madrid sea abismalmente mejor que los demás. No, no, no. El Liverpool llega mucho más piola. Ahí tenés, tipo, el Madrid haciendo una Champions, no, no fue mala, ¿no? Pero, sin deshacer de nada, están a final, pero siempre está, tipo, si no llega a la final, llega a la semifinal. Y el PSG... PSG de los últimos años, para mí, para mí no, creo que lo podemos chequear, de los últimos cinco años, el PSG jugó la final, una vez, una semis, contra el Bayern, ¿era? No, eso fue que llegó la final. Los que dos fueran cuartos con el Barça, 6 a 1. Sí, sí. En 2017. Ese es cuando estaba Ney. Sí, en el 2020, está, llegó la final. Sí, contra Bayern Múnich, que perdieron. Claro, y está, y ahora 2021. 2021. Octavos. 2021, 2022, octavos. Pero perdieron contra el Madrid, en un partido que si, o sea, que si vas al resultado obvio, sí, ganó el Madrid y todo, yo lo que veis que, en el versus, el uno contra uno, yo siento que PSG fue mejor que el Madrid. Fue mejor. Sí, es que la vida, a ver, el Madrid pasó, porque la ida al PSG no le hizo más de un gol, porque si no. Y tuvo cerca. Claro, pero eso es lo que, lo que tiene el Madrid, que si mapeo al Madrid, todos los años va a estar compitiendo, por más que el Madrid esté bien, o esté mal, o esté mal regular. En el PSG, si no está excelente un año, no la va a ganar a la Champions, porque la mística es así, si no, lo que hubiera pasado al Madrid, lo hubiera pasado solo contra el PSG, y no lo hubiera pasado contra el Chelsea, contra el City, o sea, no fue solo suerte lo del PSG. No, no digo que fue suerte, pero lo que veo es que yo no siento que esté mal, o sea, el Madrid ofrece a Mbappé, que es el mejor equipo del mundo, que tiene también un equipazo, porque aparte, todo bien, pero los argumentos que leía el Madrid eran como tipo, ah, prefirió quedarse con el equipo que tiene la plata, y no con el equipo del no sé qué, para, ah, eso es el Real Madrid, no es que tienen una plantilla de dos mangos, boludo. Eso sí, nada, igual es bastante mejor, en cuanto a nombres, el PSG es bastante mejor. En nombres sí, pero por historia, porque está Sergio Ramos, que tiene historia, pero no está en su pick, está Messi, que tiene un montón de historia, pero tampoco está en su pick, o sea, el cual es un gran jugador, obvio, pero no es que está, o sea, Ney también, otro fenómeno, pero tampoco está en su pick, o sea, son chabones que no están en su mejor estado. Sí, pero, igual vos te pones a ver, por más que sacás a Sergio Ramos, no más, pero fíjate, tipo, Militao y Alaba, comparado con Marquinhos, bastante bueno, la delantera, vos mirás, Marquinhos es bueno, Vinicius, Benzema, Rodrigo, y mirás, Messi, Neymar en papel. Sí, no, no, sin duda, pero por eso te digo, pero estamos hablando de que Messi y Neymar están en la tramo final de su carrera, con Neymar, que le gusta más la joda que jugar a la pelota, probablemente, que Messi no es tan delantero ya, tampoco, o sea, no está jugando tan de delantero, por así decirlo, está más de armar la jugada, más armador, y Mbappé, que sí es el único joven, y después Benzema, que ya está llegando al final de su carrera, porque hace 800 goles por partido, y Rodrigo y Vinic están arrancando, y tienen toda la carrera por delante, o sea. Sí, justamente el otro día vi que, como una de las condiciones que le puso Mbappé como para quedarse, era como que se desprendan a algunos jugadores, tipo Ramos, Neymar, porque no suman nada, igual, Fuente, Valentín, Torres, Ruerle, pero había leído eso. No sé, yo siento que no es justo el hateo a Mbappé de parte del Madrid, o sea. Y pasa que se dice que tenía un acuerdo verbal, o sea, nada firmado, pero tenía un acuerdo verbal, y estuvo coqueteando un año, o sea, dijo que quiso ir al Madrid y todo, y faltando, tipo, de la nada, cambiás de opinión, es medio una toma de pelo, tipo, o sea, si tuviste un año, medio ahí coqueteando, tirando directo, tirando centro, tenés un acuerdo verbal y todo, claro, y de la nada cambiás, porque viene ahí, te mete en presión, con la guita, con esto, está bien, me caíste muy bien. Bueno, viola. Bueno, me alegro, no, igual está bien, qué sé yo, yo siento que Kilian, o sea, el enfoque principal es que Kilian, para mí está bien que se quede en el Madrid, o sea, en el Madrid, que digo, en el PSG, para mí no está mal, el loco quiere ser God en París, es su lugar de nacimiento, es su casa, pintó quedarse, ser carry ahí, y no ser, tipo, no tiene que seguir la historia de que si sos el mejor jugador, tenés que sí o sí ir al Madrid, ganar sí o sí cuatro champions, porque si no, nada. Sí, igual se va a querer arrepentir si le llega a ir mal en el PSG, y después quiere ir al Madrid, el Madrid le dice que no, porque es lo más probable. Sí, igual en tres años, no, igual no creo que ya en tres años vaya al Madrid, no, ya cerró las puertas forever, me parece. Con lo orgulloso, con lo orgulloso que es Florentino Pérez, no creo, con la tomada de pelo que le dice, no creo que, si va a Mbappé y le dice que lo fiche, no creo que le diga que sí. Ojalá que lo lleven al Barcelona, entonces. Sí, se lleva bastante bien, un mes. Bueno, Nacho, un gusto, un gusto, me faltó un poco más de acento español, para que el video me garpe más, pero gracias por compartir, no, mentira, ¿cuántos años tenés? Tenés mi edad, creo, más o menos. 19, no, 19. tenés una voz potente, eh. Sí, 19. Bueno, amigo, muchas gracias por todo. Dale, Concho, nos vemos. Un abrazo. Un abrazo. Chau. Bueno, eh, tuvo, tuvo linda la charla, tuvo linda la charla, se llamó ahí un ratito, no sé por qué pintó, pero bueno, eh, re buena onda el loco.